Hoy les cantaré Aunque triste mi canción Por la pena que pasé Al romperse mi acordeón Hermanos me acompañan Lo lamentamos también Hermanos me acompañan Lo lamentamos también El tormento me ha dejado Al pasarme mi acordeón Así muero de tristeza Recordando aquel ayer Llora, llora, llora Recordando aquel acordeón Llora, llora, llora Recordando aquel acordeón Sonido un bóxer Sonido un bóxer Que tristeza La de mis hermanos Llora, llora, llora Recordando tu acordeón Llora, llora, llora Recordando tu acordeón Recuerdo estas blancas Estas negras teclas hoy La vida para mí No se borra nunca más Llora, llora, llora La muerte de tu acordeón 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 ¡Gracias!